Bueno, tenemos acá una refrigeradora Samsung de dos puertas FRST20FRFM que tiene el problema de este código. Supuestamente se dice que hay que presionar este botón y este botón durante 5 segundos y se va a reparar porque es un problema de que... Ajá, se había ido la luz o cuando tú lo desconectas por el bajón de voltaje que hay, se protege, ¿no? Para no volver a prenderse. Entonces, no me parece bien que la refrigeradora haga eso, me parece que está mal, pero si es que puede corregirse el problema. O al menos debe indicarlo en el manual, ¿no? Si llega hasta 30 menos 26 grados, si en menos 14 es suficiente. Bueno, eso es todo. Saludos, suscríbete, dale like, gracias. 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 Gracias.